Con la participación de integrantes de la empresa YPF, el Comité de Asuntos Estudiantiles de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo y encabezado por nuestro rector, Ernesto Villanueva, la universidad homenajeó a Nahuel Palichuk y Leandro Valleiro. Los flamantes ingenieros recibieron un diploma de reconocimiento por ser los primeros egresados de la carrera de Ingeniería en Petróleo. Mi familia es tan orgulloso, pero desde que empecé a estudiar casi, y que veían como progresaba y cada vez más orgullo. Pueden pensar, vengo de una familia que no hay graduados, es como que tenía esa presión de ir a la vanguardia con esto y sí, creo que me están transmitiendo mucho orgullo ellos de su parte. Estoy trabajando actualmente en laboratorios donde inicié esta práctica profesional supervisada. Me han surgido nuevas propuestas, así que creo que tenemos muy buenas perspectivas. Es un mercado donde hay escasez de ingenieros en petróleo y creo que vamos a tener una muy buena salida laboral. Y la verdad que es una satisfacción muy grande. Estuvimos tanto tiempo estudiando, trabajando, con muchas decepciones, con muchas cosas lindas que nos pasaron. Pero bueno, todo esfuerzo vale la pena y todo se logra. Y la verdad que estoy muy contento. Me abrió las puertas a mí al mundo laboral y muchas cosas. También obviamente uno depende mucho de uno todo eso, pero gracias a esta universidad puedo decir que soy ingeniero en petróleo. Son ingenieros y que están a nivel que la industria demanda para poder ser profesionales y hacer un aporte positivo al desarrollo de la industria. Nos consta que han entendido la problemática energética del país, que han entendido la importancia del desarrollo de recursos humanos para la producción de energía, que es importantísima para el desarrollo del país. Para nosotros es una cuestión prioritaria la formación de ingenieros en petróleo y en todas las ramas, las carreras afines al campo de la energía. Fundamentalmente con la universidad compartimos el interés de esta ingeniería en petróleo, pero prontamente esperamos extenderlo a otras áreas que la universidad también considere como prioritarias. Tanto Nahuel como Leandro fueron parte de la primer camada de becarios de Fundación YPF. Ellos estuvieron desde el inicio participando del programa, cumplieron con su calendario académico en tiempo y forma. La verdad que fueron un ejemplo para todo el resto de los becarios. Y bueno, dan cuenta, un poco como comentábamos anteriormente, de que cuando la fundación, la compañía y también la universidad están acompañando a los estudiantes, se pueden lograr muy buenos resultados. ¡Suscríbete al canal!